En Sembradíos de Cebada, en la comunidad de la Magdalena Panoa y Antescoco, aparecieron diversas figuras. Algunos de los residentes aseguraron que las hicieron seres de otro mundo. Se ve que la siembra está asentada en partes auriculares, por ejemplo, ahí en el fondo se ve como si se hubiera puesto la situación de que ella no había atravesado. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que se ha pasado? Pues hace rato nosotros veníamos a dar la vuelta y vimos que había harta gente y dice que había aterrizado algo. Y ya nos fuimos a dar la vuelta y ya nos metimos allí y nos estaba platicando el señor que él estudia las estrellas y que ha de haber sido algo que un ovni aterrizado aquí. ¿Qué es lo que se ha pasado? Forma de manos, muchas manos en ambas partes, como de pies. En imágenes tomadas desde un helicóptero, así se ven los terrenos de cultivo de cebada en los que aparecieron las marcas durante la Nochebuena y las primeras horas de esta Navidad. Algunos residentes contaron que en la madrugada se observó una luz blanquecina que iluminó el cielo en esa región del Estado de México. Luego vieron las figuras irregulares. La versión de que las marcas fueron realizadas por extraterrestres atrajeron a la comunidad tezcocana a miles de visitantes que se estacionaron sobre la carretera Tezcoco-Lechería para observarlas. Las familias aprovecharon la ocasión para posar frente a las cámaras y tomarse una fotografía dentro de las diversas figuras. El velador de las tierras de cultivo llegó hasta donde estaba la gente y pidió que salieran de sus parcelas porque la estaban dañando. Según él, la lluvia y el viento que se presentaron durante más de 20 horas fueron las causas por las que se formaron las marcas en los sembradíos. El año pasado ocurrió lo mismo, pero eso no impidió que llegaran muchos visitantes a observar las figuras. Emilio Fernández, El Universal Televisión.